De ahí que una de las principales formas de desarrollarnos y de educarnos con calidad humana es entender que la manera en como yo interpreto las cosas es la principal causa de como yo me siento. Yo voy a ser más feliz en la medida en que le dé calidad a mis patrones del pensamiento y entienda que mi hijo no es un mal hijo cuando se porta mal. Más bien el juicio que yo hago acerca del comportamiento de mi hijo es lo que me va a llevar a vivir con más esperanza, con más confianza y con más respeto si le doy calidad a mis patrones del pensamiento y entiendo y perdono como debo hacerlo. Pero si me voy a un juicio ligero, superficial y negativo, voy a ver que mi hijo, mi mujer y mi jefe son las peores personas con las que me toca convivir. Y yo soy el bueno de la película y todos son los malos. Así es. Y responsabilizamos a todos de nuestro estado de ánimo. Estoy mal, sufro en la vida porque mi esposo me hace esto, porque mi hijo es aquello, porque le va mal al chico en la escuela y todos los demás son los responsables de mis emociones. No, no es así. Cada quien es responsable de lo que piensa y de lo que siente. Cuando logramos esto, cuando nos hacemos responsables de nuestros sentimientos, pues imagínese que puede usted decidir por sus sentimientos. Sí o no decidiría ser feliz. Entonces, en el momento en que usted lo decida, en el momento en que usted se haga responsable de su propia felicidad, es cuando va a aumentar las posibilidades de qué, de lograrlo. A esto le llamamos, o es parte más bien, de la inteligencia emocional, ¿verdad? Es correcto, así es. Ahora algo que yo tengo esa duda. Por lo regular, cuando tú educas a tus hijos, te dicen, no, es que una buena nalgada a tiempo te va a ayudar mucho. Pero por otro lado, los psicólogos dicen, no, es que si los golpeas, los vas a traumar. Entonces, yo creo que también es parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? De cómo los estás enseñando a manejar esas situaciones y esas emociones. Aquí, ¿qué pudiéramos decir al respecto, Jaime? ¿Qué hacer con los chiquitos? ¿Si les damos una nalgada o no? Yo diría que no. Yo mejor diría que motivarlos a hacer las cosas. O sea, lo que tú quieres que hagan, motívalos con algo que a ellos les guste. Hay una dinámica que yo empleé, yo también tengo tres hijos y también sufrimos como todos, cometemos errores, aunque andemos todo el día practicando lo que es la inteligencia emocional y los valores. A veces somos humanos y cometemos errores. Pero yo hice una dinámica, estoy hablando hace ocho años, cuando mis hijos eran más pequeños, ahorita ya son adolescentes. Mira, ¿cómo crearles los hábitos para que el niño se le hable las manos antes de comer, sentarse a comer, que no se molesten tanto, que no peleen tanto? ¿En la mesa? En la mesa, en sus cuartos. Y igualmente para que hagan sus responsabilidades, como son tareas. Dinos cómo le hacemos. Bueno, yo hice una dinámica. Yo en una caja de cartón, es algo práctico, yo creo que todo lo podemos hacer en casa, la forré con papel de regalo. Como yo en este caso yo tengo puros niños, era papel de regalo para niños. De carritos. Y hice un orificio encima, la llené de carritos, de papas, de dulces, y lo que a ellos les gusta. Y la dinámica era que cuando ellos se portaran bien, y en la noche que yo llegaba de mi trabajo, los niños que portaban bien tenían derecho a meter la mano. Y claro que al principio casi no la metían. No la metían, entonces empezaban a llorar, y pues era la culpabilidad, ¿no? De sentir que eres un orificio. Pero no se lo habían ganado. No. Te decían, eres un mal padre, ¿por qué haces eso? Mira cómo lloran y todo. Pero yo creo que solo así van a aprender a base del dolor. Porque es inevitable en la vida, sufrir dolor. No les podemos evitar el dolor. Ni yo ni nadie le va a impedir, va a evitarle a mis hijos que sufran. Y lo que nosotros como estrategia principal estamos sugiriendo es la mejor educación posible para vivir, entender y procesar correctamente la frustración, la adversidad, por ejemplo, y vivir, entender y disfrutar plenamente las buenas noticias, y hacer más probable que la felicidad llegue a nosotros. Fíjate, son dos líneas las que seguimos. Fortalecer a los niños desde temprana edad para entender el dolor y aprovechar la experiencia de la adversidad. Y, aparte, fortalecer y sensibilizar en ellos la conciencia de las bendiciones que diariamente todas las personas recibimos. La gratitud. Y entonces, trabajamos, por ejemplo, una actitud básica en esto, que es la gratitud, el agradecimiento, ¿sí? Y entonces, las dos cosas que la vida te da, tiempos malos y tiempos buenos, tú estás preparado para aprovechar a ambos, porque la vida no te da nada más que lo que necesitas. Y, el dolor, bien entendido, ¿sí? Es la oportunidad para crecer, para entender, para perdonarte y para perdonar lo que me salió mal o lo que hicieron mal conmigo. Puedo entenderlo, pero ¿de qué me va a servir, sí? Este episodio doloroso. Es la primera pregunta que un optimista se hace. ¿De qué me va a servir esto? Y la primera afirmación del pesimista cuando algo malo le sucede es siempre a mí, siempre a mí. Con esta reflexión nos vamos a un corte y si a usted le interesa saber cómo le podemos hacer, bueno, pues hay que seguir con esta amena charla. Con el tema inteligencia emocional, enseñarnos a pensar, a sentir, a actuar correctamente. Hablábamos de que a veces sí es necesario, o más bien, siempre es necesario aprender con dolor, para aprender esas lecciones de la vida. Y nosotros como padres quisiéramos encapsular a nuestros hijos para que no les pasara nada, pero no se puede en la práctica, ¿verdad? Pues entonces díganos qué hacemos, porque sí nos preocupa. Yo creo que los, obviamente, los primeros que tenemos que iniciar esto somos los adultos, los papás, los maestros, quienes de alguna forma hemos asumido el reto de formar vidas. Es una bendición, claro, tener hijos o contribuir para que un grupo de niños se conviertan en seres humanos de calidad, pero esto implica también un trabajo enorme en uno mismo. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, en mi formación, en mis valores, no existe el amor por mí, en primer lugar, por mí mismo, ¿cómo voy a dar yo amor a los demás cuando no he trabajado para que en mi persona yo ubique lo valioso, lo importante, lo importante de mis aportaciones a los demás? Entonces, esa educación la tenemos que empezar ahorita nosotros. Desde chiquitos. Nosotros, porque estamos tratando que ellos desde pequeños se familiaricen con estas formas, pero si yo, un maestro, por ejemplo, en una escuela o en maternal, en preescolar, una maestra, una educadora que no practica el amor por sí misma, ¿cómo crees que va a ser su trabajo? Va a cumplir, va a cumplir programas, pero no va a inspirar, no va a transmitir ese amor y ese respeto que todo ser humano desde temprana edad tiene que empezar a experimentar. Nos dabas el ejemplo de un adolescente hace rato, ¿no? Que cómo va a responder al primer obstáculo que se presente en su vida. Allí tiene que ver mucho la inteligencia emocional. Completamente. Es una de las habilidades humanas más importantes. Es entender y poder manejar adecuadamente la adversidad. En la vida. Sí, la vida nada más te ofrece esas dos cosas. Buenas noticias y malas noticias. Días buenos y días malos. Educarnos en ambas condiciones. Esa es la tarea que tenemos y eso lo tenemos que hacer desde el principio. Porque si, por ejemplo, el amor tan grande que los papás tenemos para con nuestros hijos, a veces lo convertimos en un amor ciego. Y esto implica el suponer que le puedo evitar que él sufra en la vida. Es más, voy a hacer todo lo posible para que no batalle mi hijo. Y no se puede. Sí, eso no se puede. Pero en el intento gano mayores complicaciones que beneficios. Por ejemplo, lo que comentábamos. Si yo voy sobreprotegiendo a mi hijo o a mi hija, ¿Qué es lo que tal? Gracias.